¿Quieres terminar conmigo? Yo no puedo estar al costado de una persona que no me ama. Pero sí te amo. Ah, Gris. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Un montón de cosas. ¿Por ejemplo? Que eres una buena persona. Eres cariñoso, responsable. Siempre estás conmigo. Gris, no confundas la amistad con el amor. No. Gris, ¿has visto a Joel y a Fernanda juntos? Eso sí es amor. No me gusta tu comparación. Ni Joel ni Fernanda son iguales a ti y a mí. No, Gris. Cuando nosotros estábamos en Ayacucho, éramos igual. Antes tú me buscabas a cada rato. Ahora yo soy el que te busco. Antes no te avergonzaba de que te hubiese... ¿Qué? Cuando una relación recién empieza es así, pero... No, Gris, 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 Gris. Nuestra relación se terminó el día en que conociste a Nicolás. Te equivocas porque a mí no me gusta a Nicolás. Entonces, ¿quién te gusta? Porque definitivamente yo no soy. ¿Por qué sigues diciendo esas cosas? ¿Y tú por qué sigues insistiendo en que estás enamorada de mí? Gris, si de verdad te importo... No me mientas, por favor. Kevin. Yo te quiero mucho. Pero como amigo, ¿no? Como mi mejor amigo. ¿Estás molesto? No. Bueno, sí. Perdóname. Perdóname. Ay, no, no, no te preocupes, ya. Ya se me va a pasar, ya. No puedo seguir molesto. Mi mejor amiga, ¿no? Prometeme que nunca vamos a dejar de ser amigos, ¿ya? Te lo juro. No puedo seguir, ¿ya? No. 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 Gracias por ver el video.